Puedes decir Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez Decirte adiós Pero no My heart beating Bomba, bomba Beating, beating Bumba, bomba La verdad My heart beating Bomba, bomba Beating, beating Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro Rastro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez Decirte adiós Pero no Mi más Mi heart beating Boamba, bomba Beating, beating Luana Boamba, bomba Now that my heart's beating Boamba, bomba Beating, beating iktir Fuena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!